Había que hacer un ensayo general, otro, antes del concierto, pero este ensayo general ya con la ropa, la orquesta ya vestida y en sus posiciones, y era una prueba general ya con el sonido, con todo, y con nuestra ropa, y bueno, pues hicimos el ensayo general. Creíamos que iba a salir mejor que el concierto, porque normalmente en los ensayos generales, como no hay público, pues estás como más relajado. Nuestra sorpresa fue que el concierto todavía tocamos mejor que en el ensayo general. Debe ser por la fuerza que nos dais en México. A los VIPs, entre otras muchas cosas, aparte de compartir con nosotros unos momentos, también les quisimos que ellos vieran lo que era el ensayo general. Ellos estuvieron viendo también cómo estábamos ensayando la orquesta y el grupo. Vieron por primera vez en exclusiva la escenografía. Cuando entraban, entraban como si entraran a un concierto, porque entraban súper locos. Y estábamos tocando una canción, era un ensayo general. En los ensayos generales normalmente no se para. Es hacer el concierto entero, sin parar, aunque te equivoques, como si hubiera público. Pero a veces teníamos que parar porque la gente estaba dando palmas y pidiendo canciones como si fuera un concierto y tuvimos que decir, por favor, silencio, porque esto no es un concierto. Y nada más terminar la prueba y el ensayo general, había que maquillar a toda la orquesta. Porque una de las cosas que queríamos es que cada músico de la orquesta estuviera pintado como las Catrinas de México. Todo este concierto es un homenaje al país que nos ha acogido desde hace muchísimos años y el país que nos ha hecho ser lo que somos. Entonces la orquesta, al principio pensamos que no iban a querer, pero la orquesta al final dijo que sí. Entonces había como 10, 12 maquilladores y maquilladoras maquillando a la orquesta, maquillándonos a nosotros también. Y entre que maquillaban a la orquesta, nosotros fuimos a atender a la gente VIP de los de Golden Off, que no sé si eran 200 personas, una auténtica salvajada. Estuvimos departiendo con ellos un rato, les servimos un catering para que pudieran merendar, porque esto ya era a las 6 y media, a las 7 de la tarde. Mago de Oz en toda América, tiene manadas de fans que le siguen fanáticamente, casi hasta religiosamente diría yo, y el grupo es consciente de ello, sabedor de ello. Y creo que con una visión muy realista, ellos se han dado cuenta de que sin este tipo de fans no podrían vivir y la mejor manera de poderles devolver todo lo que le dan al grupo, pues es lo partícipes que son con los fans, la cercanía que tiene el grupo con los fans, están en los hoteles, hay veces que nos quedamos una semana en un mismo hotel, y en México, por ejemplo, y tienes durante una semana gente durmiendo en la puerta, y cada vez que sale el grupo no se cansa de hacerse las fotos, de firmar autógrafos, de charlar con ellos, y lo hacen además de corazón, y por eso yo creo que es una parte de su éxito, porque a fin de cuentas, además de Gurú, se han convertido, yo creo que los padres de toda su fanaticada. Pero yo creo que es una simbiosis entre el fan y el grupo, entonces hay que cuidarlo mucho, y que el fan se sienta parte del grupo es muy importante, porque creo que últimamente se estaba olvidando un poco, con todo esto de internet, los medios y tal, pues parece como que el fan con cliquear ya te tiene en casa, pero si te ve físicamente o puede compartir esos momentos de, por ejemplo, la prueba de sonido, ver el escenario, cómo está la parte de atrás del escenario, toda la parte por donde está la crew y todo eso, yo creo que para el fan eso es, vamos, inolvidable, va a ser inolvidable siempre, y es una forma de acercarnos nosotros también mucho más a ellos. Hombre, por supuesto, de hecho, gracias a esos fans que subieron a ver de cerca todo el tinglado, y a muchísimos otros que estaban fuera de la puerta, fue por lo que se llevan a cabo estas cosas, las grandes cosas están hechas porque hay grande gente detrás, y la verdad que tenemos unos fans, lo decimos siempre que son muy grandes, y hay que darles pues todo lo que se pueda, creemos que es un buen detalle el enseñarles cómo funciona toda la maquinaria de un concepto así. Nosotros siempre cuidamos a los fans todo lo que podemos, porque es nuestra vida, es la base de todo esto, sin nuestros fans nosotros no somos nada, entonces siempre lo decimos en todos los lados, nosotros tenemos que devolver todo el cariño que nos dan ellos, entonces, ¿qué forma lo hacemos? Pues lo hacemos en forma de canciones, lo hacemos en forma de directos, y lo hacemos en forma de la cercanía de poder estar con ellos siempre que pueda, yo siempre estoy con todo el mundo todo el rato que pueda, ¿por qué? Porque ellos están todo el rato ahí, así que ¿por qué yo no voy a estar? Yo tengo que estar igual que estoy nueve horas firmando discos en México, o nueve horas estoy en Colombia firmando discos, porque ellos están dos días haciendo cola, esperando a que yo llegue a firmar discos, pues hasta que no se vaya el último yo no me voy, si él está dos días, pues yo estoy lo que haga falta, pero firmamos todo, entonces no voy y firmo una hora y me voy, no, estamos hasta que no se va el último yo no me voy, entonces lo más importante de todo es la gente, que es lo que nos hace estar aquí. No habíamos comido, por falta de tiempo y por falta de hambre, y nada, pues terminamos de atender a los fans, al camerino, a volver a maquillarnos porque estábamos sudados, incluso en los camerinos hay unas duchas, yo me di una ducha y nada, pues como los toreros, ahí esperando que te dijera el road manager que cinco minutos al escenario.